Parte 3, Alexia 2. 31 de diciembre, 1983. Dos años después del registro anterior. Han transcurrido ya seis inviernos desde que trabajo en Arklay. Durante los últimos dos años no hemos hecho realmente ningún progreso en nuestra investigación, y el tiempo pasa. Pero esto llegaría a su fin. Nos informaron que Alexia había muerto. La razón fue el virus que ella misma creó, el T. Veronica. Parecía que Alexia, de 12 años, había sido muy joven para tan peligrosa investigación. Escuché rumores de que se lo inyectó en sí misma, pero no podía creerlo. Probablemente no pudo soportar la muerte de su padre hace un año y cometió ese error en su trabajo. El proyecto en la Antártica fue continuado después por su hermano gemelo, pero nadie esperaba nada de él. Al fin y al cabo, la familia Ashford nunca podrá lograr ningún resultado y se desmoronará. Como he dicho antes, los Ashford eran una leyenda, y como leyenda quedará, con la muerte de Alexia, Birkin había cambiado, o mejor dicho, regresó a ser la misma persona que era antes. Pero ahora no había nadie que pudiera aventajarlo, y todos esos científicos tenían que reconocérselo. Aún así, era un tabú hablar de Alexia enfrente de él. Incluso cuando intenté obtener una muestra del té Verónica se opuso firmemente. No pude averiguar más sobre la investigación en la que Alexia había trabajado, así que por el momento tuve que dejarlo de lado. Al fin y al cabo, Birkin no había cambiado nada cuando todo a su alrededor sí lo había hecho. Pero yo... Yo tenía un problema mucho más grande en mis manos. Nuestra base se encontraba localizada en un bosque denso, muy cerca del centro del mismo. Solía caminar muchas veces por él. Nunca encontramos a otro humano por allí, ya que la única manera de llegar era por helicóptero. Había que tomar medidas de precaución al lidiar con un arma biológica. Si por algún error se llegaba a escapar el virus, el bosque prevendría las posibilidades de propagación. Pero una dióarma no es tan simple, el virus también puede infectar seres no humanos. Nunca se puede garantizar que un virus infecte a un solo organismo. Por ejemplo, el virus influenza no solo afecta a seres humanos, también a pájaros, cerdos, caballos e incluso focas. Y aún así, en cada una de esas especies, solo algunos llegan a ser afectados, como las gaviotas y las gallinas en el caso de los pájaros. Además, ese mismo virus puede tener muchos efectos distintos en diferentes especies. El problema ahora reside en saber cómo influye el T-virus a distintas formas de vida. En la época en la que Birkin era inútil yo había hecho mis propios estudios sobre el virus. Descubrí que prácticamente puede afectar a casi todas las formas de vida que hay allá afuera. Y no solo mamíferos, también plantas, insectos y peces. Cada vez que caminaba por el bosque me preguntaba por qué Spencer escogió este lugar. Hay muchas formas de vida por aquí, ¿qué pasaría si el virus saliera al exterior? Si un insecto fuese infectado, es pequeño y probablemente no llevaría a cabo una gran mutación, pero podría propagar el virus a una velocidad impresionante. Si esto pasara, ¿cómo de lejos se expandiría el virus? Si es una planta la infectada, ésta no puede moverse y parecería seguro. ¿Pero qué pasa con las semillas de esas plantas? Sería muy peligroso que algo así sucediera. Ahora que lo pienso, fue muy inteligente por parte de los Ashford establecer su centro en la Antártica. En cambio aquí casi pareciera que alguien desea que el virus se propague. Pero eso no puede ser posible. ¿Qué es lo que Spencer quiere que hagamos? Este asunto era demasiado delicado, y no podía discutirlo con nadie más. La única persona con la que hubiese podido hablar era Birkin, pero probablemente ni siquiera estaría interesado. Necesito más información. Empecé a darme cuenta de mis límites como investigador. Para descubrir lo que Spencer estaba pensando realmente necesito estar en una posición donde pueda obtener más información. Pero no puedo hacer esto tan rápidamente. No puedo dejar que Spencer se dé cuenta de mis planes, porque si eso sucediera todo terminaría. Debía continuar mi trabajo con Birkin, así nadie conocería mis intenciones. Durante este tiempo, aquella mujer experimental fue olvidada. Solo era un error que simplemente continuaba con vida.